Héctor Vieira, por favor, el amigazo, conocido, lo puedo decir, ¿no? Lo puedo decir, Cucurucho, Cucurucho. Y Isabel Lugones, también. Y realmente nos faltó, ¿eh? Norquita, ¿no está, Norquita? ¿Acá? Ah, sí, Norquita Sánchez. Esta amiga venezolana que vino aquí en la ciudad de Gavallor y encontró un lugar que es Cadena de Favores. ¿Es así, Norquita? Así es, así es. Muchísimas gracias a todos los vecinos por la solidaridad, porque Cadena de Favores se hace gracias a la muerte de todos, a las donaciones de todos y a ese inmenso amor y a esas ganas de ayudarse unos a otros. Muchísimas gracias. ¿Qué hay que decir? ¿Algo? ¿Algo? ¿Quieren que les diga algo? Bueno, acá me están diciendo que... Bueno, yo, la verdad, me enganché a acompañar a mi compañera Mirta Oro, que hace muchos años que trabajamos juntos, cuando ella vio que había una necesidad, que teníamos necesidad nosotros. Gracias, querida, los ambos, somos a todos. Bueno, Mirta, en este acompañamiento que hacemos entre todos al principio, decía que había necesidad, yo digo que había necesidad, la necesidad cuál es, de ver al otro mejor que en los ojos. Digamos, ver al otro, la necesidad que hay para darle una mano. ¿Sí? Así es el tema. No es solamente Cadena de Favores una cosa, no, es ayudar al otro a ver cómo sale adelante. Y ese es el trabajo que todo este grupo estamos tratando de lograr con la ayuda de toda la gente que está presente acá. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Hay dos personitas que iniciaron Cadena de Favores en su momento, ahora ya no están, porque están trabajando y están estudiando, que es Morena, mi nieta, que empezó conmigo, son las dos sonitas, clasificando la ropa. Y Yasmín, la nieta de Cucurucho. Ellas dos también son parte de Cadena de Favores. Y voy a cerrar primero el nombre en ustedes, a todos los vecinos de Lavallol, por la solidaridad que tienen, que ya no tengo lugar donde poner cosas. Gracias a ustedes, a Dios y a ustedes. Y hoy, hoy, día 24 de noviembre, hemos entregado Cadena de Favores, la silla de rueda postural número 38 en 6 meses. Así es, nuestra 94.9. Gracias a todos, un beso enorme. Los quiero, gracias Ricardo, gracias Cristina, porque también ellos son donantes, porque donan cosas para Cadena de Favores y nos hacen el aguante. Un beso grande. Chau, chau. Gracias.